Es una acústica, es una acústica Es una acústica pero lo toco igual Un, dos, tres En el tintero dorme en el yo En los otros y en vosotros Para el último cuento que no preparé Viven decenas de márgenes Por casi 180 días Al dorso de un chique sin garantías Son menos cuentas vencidas Mira a Perusani que hizo fiar El remedio que nací de una vez Dime en alguien de alquiler El caso perdido que no antecibo Al herido sigue en pie Sigue en pie Sigue en pie Música 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 Música